No es fácil empezar de nuevo. Dicen que el movimiento se inicia con un primer paso. Hace 72 años, cientos de personas empezaron de nuevo. Vieron su primer paso. Pusieron sus contadores a cero y se atrevieron a crear vida y convivencia de nuevo. Caminando hacia nuevos horizontes. Esta es una historia de familias enteras, de pueblos, de fusión, de tradiciones, de nostalgias. Una historia que empezó como muchas en el kilómetro cero de sus nuevas vidas. Todo comenzó en el temple, en esta paridera hace 73 años. La vida era algo más sencilla y hostil que ahora y empezaban a brotar los primeros gérmenes de la colonización de la provincia de Huesca. Enriqueta fue una mujer que perteneció a esa generación de los primeros colonos. Estuvieron en unas casas llamadas Paridera Alta y Baja. Me llamo Enriqueta Salsona Escalera, tengo 82 años. Vine a Paridera Baja en el 45 por ahí. Vine con 8 o 9 años. Y aquí nos dieron un trozo de cuadra para vivir hasta que nos hicieron las casas. Unas casas de mala manera porque ni teníamos aseo ni teníamos nada. Y aquí vivimos 9 años o 10 hasta que nos dieron las tierras. Esta es la pavidera que aquí formó colonización cuando nos dieron las tierras. Aquí estaban los ingenieros y nos metían las tierras. Estuvimos unos 10 años hasta que el pueblo lo dieron. Pero los comienzos no fueron fáciles. Estaban en medio de la nada, sin agua, sin luz, sin aseo y teniendo que trabajar muy duro. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que voy a pensar en Cilón? ¿Con qué tan miseria venimos aquí? Hoy pues todas y más. ¿Por qué? ¿Qué teníamos? Nada. De comodidades. No sabemos qué era comodidades. Exactamente. A ver. Exactamente. ¿As plus andando? Sí. ¿As madrías andando? Sí. ¿Y los difuntos con un carro para as plus? Con el carro. Cuando eran pobres estaban resucitados. Pobres. Bueno, yo nací en la provincia de Almería. A ver. Nos montamos en un barco y amanecimos en Barcelona. Estalló la guerra y se paró el trabajo y tuvimos que bajar a Rafles a vivir. 15 años en San Miguel y vinimos a beber aquí. Echamos instancia cuando daban estos pueblos y nos llegó aprobada, como 20 y tantas familias que vinimos de Grañén. Entonces nos llegó aprobado y nos dieron unas tierras. Estamos hablando del año 64. Y entonces es cuando vinimos a probar nueva vida. Y a llegar aquí muy poco. Porque llegamos aquí y agua, pues teníamos que ir a buscarla porque no estaban los depósitos que ahora no estaban porque el pueblo estaba sin acabar. Había unos depósitos que hicieron provisionales para ir a buscar agua allí con pozales y todo, hasta que se hicieron los genes que estaba el pueblo acabado. Entonces, si no, si no, no. La vida de la fin, pues ahí se hacía la agricultura también y se atendían los animales. Quien puede invierno se bajaba a estas zonas de transhumancia o al ganado. Había días que se hacía 20 kilómetros, otros se hacía 10. Pues me costó mucho sacrificio, pero por fin decidí salir de allí. Pues pues viví aquí a Soleto, pues una casualidad, porque ya estaba aquí de transhumante. Y uno de los días vino por ahí el ingeniero y me dice, oiga José, pues usted, ¿por qué no solicita aquí en el pueblo este una parcela? Los primeros momentos pues fueron difíciles porque había las cosas que tenemos hoy, porque ni había agua, ni había luz, ni había nada. Había una vida sumamente esclava. Mucho ha cambiado hoy en día la vida en estos pueblos y la comodidad de sus habitantes, la tierra, la luz y la alegría de sus calles. Pero es importante no olvidar nuestras raíces y el significado de un pueblo colono. Es un pueblo que no existía y fueron construyéndolo poco a poco y fueron emprendiendo los campos y las trampas. Sí, que antes había bastante gente y como se ha ido haciendo más pequeños, pues ahora hay más pequeños. Un poco diferente, porque antes había menos cosas y todo, y no había tantos juguetes ni nada. Muchos de los habitantes llegaron con lo poco que tenían a un lugar nuevo y con gente nueva, por lo que se creó rápido y fuerte un sentimiento de comunidad que hoy en día aún reside. Jesús y sus amigos ya jubilados se reúnen para celebrar su particular Sanedrín, comentando la actualidad del pueblo o lo que se tercie. Lo hacen además en la entrada, para que nada se les escape. Y junto a un platanero, el único árbol que sobrevive a los alboros de la comunidad. El árbol es suyo, pero el banco es mío. Sí, claro, lo sé. No, hombre, claro, es perra de él. El banco es mío. Ambos bancos son míos. A la sombra los dos. Bueno, y si a la mañana no hace muy buena mañana o muy buena tarde, pues nos quedamos en el uno o en el otro al sol también. ¿Y tiene tantos años como carretera? El árbol sí, a los mismos años. O como Enriqueta y su marido, que se hicieron cargo del Bar Vegas, también convertido en cine durante muchos años, en el que ha seguido trabajando sus descendientes, como su hija Eva o su nieta Cristina, o por donde ahora corre y juega la pequeña Valeria. Bueno, abuela, ¿cómo fue el inicio de empezar a trabajar en el bar? ¿Cómo llevaste el negocio? ¿Cómo trabajabas aquí? ¿Cómo empezaste? Pues muy pobre. Sí, pero fuimos adelante. Trabajábamos tú, igual o yo. Y lo cogimos en subasta, la tienda, la panadería y el bar. ¿Entonces tú pujaste por el bar? Sí, a pagar en 60 años. Se cobraba muy poco, entonces pagaba una gasosa 50 céntimos o 25 céntimos. Que te quiero decir que entonces se ganaba más porque las cosas eran más baratas, pero ahora ha ido removiéndose todo esto y ha cambiado mucho. Bueno, Amai, ¿tú cuando empezaste a trabajar en el bar, cómo era aquello en esos años? Pues desde muy pequeñas empecemos a trabajar igual la Julia que la Pili que yo. Le ayudábamos a la abuela porque entonces teníamos mucho trabajo. Estaba el taller de traxa y venía mucha gente a comer y a merendar. Y desde muy pequeñas pues trabajábamos. No llegábamos al mostrador, pero la abuela nos ponía una caja de cerveza para que llegáramos. Y entre todos ayudábamos y había mucho más trabajo que ahora. Con la crisis pues hay muy poca gente en el pueblo, se ha ido mucha gente porque no había ni casas ni trabajo y aparte el dinero no corre como corría antes. Bueno, mamá, pero tampoco las condiciones ahora tampoco están tan mal. Porque en este pueblo la verdad que tenemos de todo. Yo tengo dos hijos, tenemos una escuela en la que los puedes llevar, tenemos tiendas, tenemos médico. Y lo que vuelvo a recalcar es un pueblo en el que se puede vivir gente joven porque yo tengo dos hijos, tengo 27 años y yo estoy encantada de vivir en este pueblo. Historias, vida, convivencia, comunidad. Esto podrían ser sinónimos de un pueblo colono. Porque todos sus habitantes cuando decidieron dar el primer paso en el kilómetro cero jamás pensaron que serían dueños de todos estos tesoros. Una vida dedicada al esfuerzo y el sacrificio por el bien común, por un pueblo. Gracias. 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 Gracias.